Tenemos lo que sucedió en México cuando se encontraron Niurka Marcos y el famoso escorpión dorado quien invitó a la cubana a su carro para obviamente conversar de todo un poco, intimidad, sexualidad y bueno, pasó de todo, el escorpión ingenuamente, pobrecito, pensó que Niurka le tendría miedo quizás hasta repugnancia a ciertos temas o situaciones en esa entrevista pero tal parece que entre los dos hubo mucho más que eso señores candela, hubo tocamientos y hasta situaciones de alto contenido erótico Niurka, como había dicho Adamari anteriormente, desatada como King Kong encima del Empire State le habló al escorpión hasta de su intimidad sexual entre sus cuatro paredes Que ya no se quedó ahí No hombre, no Bueno, ya ha hablado antes de su intimidad sexual Vamos a escuchar que digo Es tremendo Yo soy cubana Yo soy muy cachonda, muy c*****, muy c*****, muy sexual pero no por, no, no, no depravación, no promiscua Yo con mi pareja Entre cuatro paredes y entre, bajo el cielo, dentro del carro, en donde sea Soy bien cochinona, bien c*****, bien c*****, bien sucia, papi Esta cosa es real, hijo Dale, ponte en cuatro patas, mi amor Porque hoy voy a ser yo de hombre Madre mía Madre mía Miucca, tú no nos dejas de sorprender, nos encantan las cosas que dices porque nos dejas boquiabiertos Pero ahí no para la cosa ¿Por qué la cubana explicó cómo es que, miren, ella prefiere azotar a sus enemigos con su mejor recurso? ¿Cuál es? Escuchen No, no, yo soy una sola cosa Oye, quita pa' el c***** y pon quinqué Ey, bruja, relájate y goza Se te acabó tu fiesta, p***** Hashtag Con un Hashtag Te vi, pero te ignoré Te vi, pero te ignoré O sea, yo con un dicharacho te mato Hashtag Tumba, quita el pon quinqué Miucca, I love you De verdad, entretiene Niurka En un momento dado, a mí me chocaba Niurka porque era como que demasiado controversial y todo lo más Pero esta es ella, es real y dice las cosas como las piensa Yo también pienso, o sea, pienso igual, a lo mejor no estamos de acuerdo siempre con las cosas que dice Obvio Pero ella dentro de lo que puede Es auténtica Es honesta Es auténtica, definitiva Es honesta con lo que expresa Si no nos gusta, si nos incomoda, si nos hace sentir Es porque pues nosotros tenemos nuestro pudor Pero ella Ella no Ella no Ninguno Niurka, si no lo sabía, yo también soy cubano Y me dicen el escorpión plateado Después hablamos Te vi, pero te ignoré Señores, mira Entreté mi tema Salió también la polémica de Carmen Salinas de aventurera Y mejor dicho Avísenle a Carmencita Que tenga el casco a mano Porque le va a llover muchísimo Y no es agua Madre mía Tan, 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 tan ¿La mejor aventurera de mí? ¿Yo? Ay, sí Esa pregunta es muy A mí me pregunto inteligente porque me ofendo Pues Carmelita Yo considero No, pero Carmelita ya está chochando, mijo Esa es la que ya puede decir Si ya tiene 101 años No, cualquier cosa que diga Carmelita en esta etapa de su vida Uno tiene que considerar que desvaría Desvaría, sí No, no, mío La mejor, aparte a Carmelita le tiene que decir Qué buena aventurera a todas Carmelita dicen que todas son buenas cuando entran Ahí sabe yo Y cuando se van dicen que todas son una Una perraísima A mentira O sea, te llevaste mal con Carmelita Salinas No, yo no Pero ella se ha bajado con todas ¿Ve lo que digo? Que dice la verdad Ella dice lo que piensa Dice la verdad Yo quiero saber la opinión de Francisco Cáceres Mi opinión es que es momento ahora de hablar de Hugh Jackman ¿Me parece? Pero dime ¿Qué opinas acerca de Hugh Jackman? Se encuentras a Hugh Jackman Cara a cara A seis pies de distancia ¿Qué le dices a Hugh Jackman? Hola, ¿cómo estás? Pues le diría Hola Mucho gusto en conocerte Oye, cáceres, ven acá Y le diría Y le diría Que me hubiera encantado verla en Aventurera Porque también estoy de acuerdo Que hizo un trabajo excepcional Oye, yo estuve en Aventurera Y Carmelita le hizo todo un homenaje a Hugh Jackman Maravilloso Se abrazaron Se besaron Yo creo que la quiere bien Eso es como más publicidad ¿Tú crees? Bueno, yo lo vi Pues claro Ahí estaba yo A ver Ahora con él nunca se sabe Eso sí Ernesto nos va a hablar de Hugh Jackman Bueno, sí Cuéntame tú de Hugh Jackman Bueno, yo no soyosososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos Gracias.